No he venido a pedir de perdón Diciendo culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me apiento un alcohol Ya sabes que pierdo el sentido Tengo la darme sin pisarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó Nada es caso si me oyes cantar Si la noche perdón es de nada Es que le ando cantando un ingrato Y borracha no supe mi amor Cada vez que me encuentres morar No será por lo que yo no he querido No puede ser que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa También me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho me vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si no olvides llorar O amanezco aquí en tu banqueta No te importe si no olvides llorar No te importe si no olvides pepper